Aunque el día se tarteara gris La ilusión no sentía libres Libres, largas noches frías sin dormir En cualquier bar nos sentimos libres Libres, por cada momento juntas Cada golpe, cada abrazo Porque aún somos amigas De esos que se miran sin decir nada Ya saben que ocurrió Para no olvidar jamás Nuestras historias que vivimos siendo libres Libres, libres Para no olvidar jamás Que esta amistad esté por vida Somos libres Libres Ayer lloré Sin más por no aceptar Que quizás Mañana ya no estéis para reír Nos juntas otra vez Al recordar Cualquier estupidez No importa al quién Fue tan poco lugar Yo solo sé Que nos quisimos libres 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 Por cada momento juntas Cada golpe, cada abrazo Porque aún somos amigas De esos que merecen Hoy una canción De corazón Para no olvidar jamás Nuestras historias Que esta amistad esté por vida Somos libres Libres Para no olvidar jamás Para no olvidar jamás Nuestras historias Que vivimos siendo libres 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 Para no olvidar jamás Que esta amistad esté por vida Somos libres 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 Gracias por ver el video